... Nos encontramos en las instalaciones de Dive Motor. Hay una entrega de buses a la empresa Expreso Internacional Palomino y estamos con Wilman Palomino. ¿Qué tal? Bienvenido a Mundo Tuerca a través de Willas Televisión. Bueno, buenas noches Nancy. Acá en el evento de Dive Motor, en la entrega que nos va a realizar de 10 unidades con mil. Estamos acá apostando por la marca Mercedes, ya que venimos trabajando muchos años directamente con Mercedes. Pero bueno, estamos para recibir la llave de las 10 unidades. ¿Estas 10 unidades van a ser destinadas para qué servicio personal? Estamos adquiriendo para incursionar en transporte personal, que son las minas, ¿no? Y parte de ello también va a ser para transporte interprovincial. Ah, mira, ¿y eso a qué parte? ¿Por qué se están yendo a Cusco? ¿Se van al norte también? Mayormente Lima, Cusco, Arequipa, Bancay. Y estamos viendo también abrir rutas nuevas para poder prestar un buen servicio de calidad, ¿no? ¿Por qué prefieren estos vehículos? Nosotros mayormente tenemos confianza en Mercedes porque tenemos el apoyo de los ejecutivos de la marca. Igualmente ya conocemos que la marca Mercedes-Benz nos presta confianza y seguridad para nuestros públicos, ¿no? Bueno, es un inicio, ¿no? Con estos 10 vehículos. Me imagino que luego van a venir muchos más. Sí, nosotros para este año tenemos proyectado renovar una flota, adquirir un promedio de 60 buses en el transcurso a fin de año. ¿Y qué es lo que tienen de novedad estos buses? No, son Euro 5, que ya viene para cuidar el medio ambiente, utiliza ese Luria con el combustible, ¿no? O sea que es, con estos buses se va a cuidar el medio ambiente. La tecnología es moderna. Un placer estar acá, presentando al preso conmigo. Y ahora estamos con el dueño de casa, Juan Valdés, gerente de la edición de buses de Dive Motor. ¿Qué tal? Es Mundo Tuerca a través de Willas Televisión. Mundo Tuerca, bienvenidos a DiveMoto. Hoy nos complace presentar Mercedes Benz con carrocerías FAMIL, un nuevo modelo. También la entrega formal al grupo Palomino, nos han adquirido 20 unidades. Y bueno, vamos creciendo el día a día, estamos cada vez apostando más por el empresario peruano. Veo que son nuevos modelos, el estilo también de la carrocería, diferente. ¿Esos así ya van a salir los buses? Bueno, nosotros, como DiveMoto, estamos obligados a darle al cliente un abanico de productos, ¿no? Eso significa que estamos con todas las carrocerías importadas y nacionales. Nos toca, como líder de mercado, colocar, digamos, en la vitrina todas las marcas de carrocerías. Y estas, a su vez, están alineadas al requerimiento de cada operador. Amigos y transportistas en general, sé que cada uno de ustedes viene a nuestras diversas sucursales del país. De hecho, que DiveMoto, con una gran marca de Mercedes Benz, es una buena alternativa de negocio y, sobre todo, una seguridad de inversión a largo plazo. Unas felicitaciones por esta compra de 10 buses que va incrementando, ¿no? A la lista que ya tienen bastante en cuanto a estos vehículos. Así es, seguimos creciendo. Estos 10 buses son parte de las compras proyectadas que tenemos para el año. En enero compramos 21 buses, estos son los segundos 10 y para diciembre concretamos otros 10. Y por ahí me comentaba, Wilma, que van a abrir nuevas rutas, ¿no? Así es, así es. Estamos en esta etapa. Se está incorporando un nuevo ejecutivo a la empresa. Estamos entrando en otros aspectos de transporte, no solo en interprovincial. Estamos en el transporte personal a mineras, pero queremos incursionar en cabotaje, tal vez en transporte aéreo a través de helicóptero. O sea, la perspectiva de crecimiento para la empresa en los próximos 5 años se va a orientar a esto, ¿no? Ver alternativas de crecimiento hacia el desarrollo del transporte a nivel nacional. Y si es posible, empezaríamos con Bolivia, dado que ya tenemos el eje Cusco. Cusco se ha convertido en un eje, aparte de turístico, también es transporte. Y estamos entrando a Puno, Arequipa, Cusco y de ahí a Bolivia. ¿Para Bolivia estos meses o todo para el próximo año? No, no, no. Ya estamos proyectando. Si no es el próximo año, sería el siguiente. Así es. Así es. Para el Bicentenario de Independencia de Perú debemos llegar a Bolivia. Nosotros llegamos a todo el sur. Somos líderes en Cusco, Abancay, Andahuaylas, Arequipa. Todos los departamentos del sur los cubrimos. Los invito a que prueben nuestro servicio, porque nadie conoce los caminos lincas mejor que Palomino. Gracias por ver el video. Gracias.